... ...conversando con Héctor Caballero, el famoso Tigre Caballero. ¿Qué tal? A 20 años del PPS. Sí, la verdad que de militancia son aproximadamente 57 años, pero que formamos el Partido del Poder Social hace 20 años. Y que festejamos siempre en agosto, en la rural, dos acontecimientos históricos de Argentina, que para nosotros son importantes porque tienen vigencia actual. Que la declaración de la independencia es julio de 1816 y el 17 de agosto, que se celebra, digamos, de alguna manera la trayectoria general José Francisco de San Martín, hace 45 años que lo venimos repitiendo en el mes de agosto. Así que muy contento y además porque la convocatoria multitudinaria es lo que para mí determina la fuerza viva que tiene el Partido del Poder Social en el trabajo junto a la gente, que eso creo que es lo fundamental en estos tiempos críticos de la política. Nos llamó la atención entrando a la rural acá en Rosario este domingo 17 de agosto, la cantidad de gente, mucha gente. Sí, sí, van a ser varios miles, ¿no es cierto? No se olvide que nosotros tenemos una presencia territorial muy importante y desde hace 20 años la respuesta positiva a la convocatoria se debe que cuando gobernamos esta ciudad, nosotros gobernamos para toda la ciudad, pero sobre todo para los que menos tienen. Nosotros que son los que más le hacen falta, el pavimento, las cloacas, los desagües pluriales, las inundaciones, etc. Entonces, eso es una... Y la otra parte es que durante 19 años nosotros hemos seguido estando en contacto con la gente, gestionando, para dar respuesta a las necesidades materiales y también espirituales de la gente. Entonces no hemos perdido el contacto con la gente y creo que la gente eso lo valora y por eso viene. Y también se ha expandido territorialmente en otras ciudades de la provincia, en otros sectores. Sí, totalmente. Hoy hay representaciones, por supuesto reducidas por el costo de los pasajes, pero de Reconquista, de San Javier, de Vera, de San Justo. Bueno, y acá ya del sur y de los pueblos cerca de Rosario, Funes, Roldán, Soldín, y todo eso queda mucho más cerca, también hay. Bueno, Héctor, esto ya de un cierto modo arranca la campaña electoral con vistas a 2015, de la cual ya empiezan a haber algunas encuestas que lo ponen a caballero en los primeros lugares. ¿Cómo se está preparando? Mire, nosotros hasta fin de año no vamos a definir ninguna candidatura porque nos parece que hay que respetar a la gente. Hace un año estábamos en campaña electoral que al final. Entonces, este año lo dijimos, a trabajar, a organizar el partido, a gestionar y resolver los problemas de la gente. El año que viene, a principios de año, ya vamos a ver de candidatura, pero ya le adelanto que no vamos a eludir absolutamente ninguna responsabilidad si hace falta y donde haga falta. El PPS siempre en la estructura del Frente para la Victoria. Sí, nosotros tenemos una alianza histórica de apoyo al proyecto nacional, ¿no es cierto?, donde por supuesto planteamos que hay cosas que hay que profundizar, otras que hay que mejorar, pero la orientación general es ir a un país industrialista, ¿no es cierto?, que es la generadora fundamental de mano de obra y en un proceso donde se respeten los derechos humanos y la libertad es fundamentalmente lo que menos tiene. Bien. Entonces, celebración, ¿cómo va a ser? ¿Qué le va a decir a los militantes hoy? No, eso escuchélo después. ¿Lo grabamos? No, a partir del rescate histórico del Congreso de Tucumán y San Martín, vamos a entrar con ese fundamento histórico a analizar la realidad nacional, provincial y municipal. Para cerrar la nota, quería preguntarle, ¿cómo está habiendo la posibilidad de unidad que está trabajando el PJ para poder sumar esfuerzos y, bueno, tener más posibilidades en la provincia? Bueno, ya me quitó la primicia de cómo termina el discurso. Termino convocando a la unidad. Muchas gracias. Conversábamos con Héctor Caballero. Bueno, sin dudas, el referente del Partido del Progreso Social, que cumple 20 años y lo está festejando con un multitudinario almuerzo aquí en los salones de la Sociedad Rural, en Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregión.com. Hace poco día, para vergüenza de muchos, el presidente del Partido Socialista en Argentina dijo, la mano invisible del mercado reparta recursos. Es el principio de los que crearon el liberalismo económico para explotar a los que trabajan, sean trabajadores, sean sectores medios, sean profesionales e intelectuales. Ese señor formó un frente, como no se equivocó ni fue un desabundo cuando dijo que votaba Caprila en Venezuela. Ese señor es un señor que cree en ese socialismo de cuello duro, que cree que vendiendo socialismo y practicando mercado van a ganar una elección. Nosotros lo que decimos es que son los trabajadores, los sectores medios que viven de su trabajo, aquellos que con su esfuerzo van transformando a la sociedad a favor de lo que no tienen y necesitan. Nos comprometemos hoy mismo y a luchar para cambiar el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de la Municipalidad de González. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Fuerza adelante y a cambiar! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.